... Cristo ahora veo café, evangeliza hasta los confines de la tierra. RS Contractor, 787-359-1784 Jayhams Enterprises, 529-2202 N.B. Hurricane Protection, 948-3231 Borinquen, alquila tu auto PR.com, 779-7772 B.B. Luxury Cabinets and More Creamos y diseñamos puertas, ventanas y gabinetes Bless Signs, donde tus ideas se hacen realidad Office Gallery School and Office Supplies Donde cada oficina es una obra de arte Army Store, 787-4325 Today Plumbing, 778-5911 Presentan Cap 2022 Sumergidos en su presencia En la senda Antiguato Alta Separa la fecha 8, 9 y 10 de Julio Estarán con nosotros Pastor Juan Carlos Harrigan No permita que ofensas Que te han hecho Te quite la oportunidad De tener un encuentro con el Dios del Cielo De entrar en contacto con el Dios Divino Pastor Samuel Rodríguez No te quedes estancado en el COVID En la pandemia En la política No te quedes estancado en el trabajo No, este es el año de tú y tu casa Levantarse en el nombre de Jesús en Nazaret Apóstol Wanda Rolón Todo Dios está buscando a alguien Que corra con la visión Que le crea a Dios Alguien que sepa Que Él es Dios Todo Poderoso Pastor Claudio Freison La clave en la vida espiritual siempre Es darle lugar a Jesús Viernes 5 y 30 de la tarde Sábado 8 de la mañana Y el domingo a las 10 de la mañana Información Alapa.org Facebook Apóstol Wanda Rolón O 730 5880 Auspicia Auspicia Música Jesucristo tu hijo sigue siendo el Dios poderoso Sigue siendo el Rey, sigue siendo el Shalom Sigue siendo el Dios Rafa, sigue siendo el Dios que provee Habrá alguien que diga conmigo Jesucristo el Rey de Reyes En Él están todas las cosas, por Él subsisten todas las cosas Todas las cosas fueron creadas por Él y para Él y por ese nombre Yo envío una palabra de vida en esta noche Una palabra que levanta a los caídos Una palabra que levanta a los menesterosos Una palabra que lleva a salvación A quien la necesite en esta noche Padre Yo te doy gracias porque sé que en el momento de más dolor En el momento de más angustia En el momento que más te necesitaba Señor Tú estuviste a mi lado Dios por eso yo sigo confiando en ti Por encima de toda situación, por encima de cualquier complicación Dios Mi fe hace ver aquello que otros no pueden ver Padre Y en el nombre de Jesús declaramos milagros en esta noche Milagros en esta noche, milagros en esta noche Señor Porque en ti está el poder, el honor y la gloria Padre Oramos creyendo, tu pueblo ora creyendo En el nombre, vamos diga en el nombre de Jesús Dígalo, en el nombre, saque fuerza Diga en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús Ese es el nombre, ese es el nombre que se nos dio Que está sobre todo nombre Padre Te doy gracias Señor, te honro en esta noche Honro tu nombre Señor Y te doy gracias por lo que estás haciendo Te doy gracias por lo que harás Padre Y celebro, alguien celebra el milagro del Señor Alguien celebra lo que Dios comenzó a hacer Alguien celebra lo que dijo el Señor Él comenzó la buena obra y Él la terminará Continuará hasta el día de Jesucristo Padre Recibe la gloria y recibe la honra En el nombre de Jesús Y el que lo crea diga amén, amén y amén Pastora Elizabeth Torres De lo imposible tú, milagros formarás Lo creeré, solo en ti creeré Montañas moverás, cadenas romperás Lo creeré, solo en ti creeré De lo imposible tú, milagros formarás De lo imposible tú, milagros formarás Lo creeré, solo en ti creeré Dar un aplauso a Jesús Dice de lo imposible tú, milagros formarás Qué maravilloso el Dios que le servimos Busca a alguien, chócale la mano Y dile qué rico es estar aquí en la casa Adorando al Señor Bendiga a su hermano, célebrelo Quizás alguien no celebró a su hermano hoy Pero usted lo celebra porque usted sabe El valor de su hermano La vida de Dios está en esa persona Bienvenidos a la casa del Señor Amén No sé si tenemos a alguien por primera vez En la casa, si es así levante la mano Si hay alguien por primera vez Amén Le voy a dar B menos No hay problema Pero espero que para el viernes Usted invite a alguien a la casa El sábado, el domingo Amén Porque estamos en la casa Vamos a tener fiesta de nuevo Este fin de semana Y por qué digo de nuevo Porque el domingo pasado Tuvimos una fiesta espectacular Pero la fiesta de este fin de semana Comienza el viernes Y termina el domingo Para comenzar de nuevo el miércoles Y seguir de nuevo el otro fin de semana Así que venga tempranito Este viernes Ya solamente quedan Dos días para el CAP Aleluya Amén Bueno, más entusiasmo hermano ¿Alguien dice así? Qué bien Si vas a aplaudir que se te note Dice otro también Amén Pero tenemos un fin de semana Extraordinario Lo que veíamos Verdad Como que seis meses después Ya está ahí Este fin de semana Va a ser El viernes comenzamos A las cinco y media De la tarde Venga temprano Las puertas se abren Desde las cuatro De la tarde Así que usted puede llegar Están visitando Como ahora En las filas consecutivas Y a los laditos Pues usted deja dos sillas Nada más En los laditos Pero todas las bancas Se van a estar ocupando De al frente hacia atrás Así que llegamos tempranito Y nos vamos a gozar Este fin de semana El sábado El sábado es a las ocho y media De la mañana Y el domingo A las diez y treinta Así que va a ser Un tiempo extraordinario Denle un aplauso A los presentadores Y auspiciadores De CAP 2022 Que hacen posible Una vez más Que este evento Sea accesible Para todos Libre de costo Para la gente Amén Así que va a ser Un tiempo extraordinario Y en las afueras Vamos a tener A esos auspiciadores Y presentadores Para que usted pueda Bendecirlos Y también Luego usted Las direcciones Para que usted pueda Ir a sus negocios Y auspiciarlos Patrocinarlos Amén Porque son gente del reino Que apoya la obra Del Señor Así que va a ser interesante El día 22 Que es viernes Tenemos un evento Para gente enamorada Amén ¿Dónde está la gente enamorada? Esos matrimonios Bendecidos Mírelo ahí Guarde la fecha 22 de julio En el salón imperial A las 7 de la noche Guarde la fecha Así que no sé Por qué hay caracolitos Y una cámara de foto No sé cuál es la dinámica Pero va a estar chévere El miércoles próximo En la mañana Julio 13 El apóstol Ángel Cordero En el tabernáculo Sobre estar de lujo Amén Que bueno Ya ellos están en Puerto Rico Amén Llegaron Y mire ahí Vaya haciendo Este En bocadura Pero vaya haciendo Las gestiones En bocadura Porque usted se lo disfruta Y más que tiene crucero Imagínese Es una maravilla De viaje Crucero Israel 20 23 Celebrando los 40 años De aniversario ministerial De los apóstoles Así que va a ser Un tiempo extraordinario De hecho La pastora cumple años Por allá Y mire para ahí Es un viaje grupal Ahí están los precios Usted llame Directamente A la agencia De viajes Y vaya haciendo Las gestiones Desde ahora Tiene tiempo completo Más de un año Tiene Para estas gestiones Así que Prontamente Le vamos a estar Anunciando La fecha De la primera reunión Para que usted se entere De todos los pormenores Vaya renovando El pasaporte Hermano El pasaporte Es lo importante Porque lo necesita Y no puede tener Seis meses Es verdad Seis meses Tiene que tener Bastante tiempo Para usted ir Para allá Entonces Guarde la fecha De octubre 29 En Corech El congreso De generación Antorcha De toda la iglesia Pero de generación Antorcha Son los que preparan Todas esas cosas bonitas Así que Bienvenidos a la casa Del Señor Sé que se van La van a pasar muy bien Y nuestra apóstol Con nosotros Se ha bendecido Iglesia Estoy feliz Estoy contenta Porque tengo a Cristo En mi corazón Gloria a Dios Y estoy viendo A Carmencita Ponte de pie Carmencita Que bueno Carmencita Que ahora vive En la Florida ¿Verdad? Y su amada Esa es la nena Oh my God Que grande está Ponte de pie Joel De familia Ellos son de aquí Pero mira Ya toda Una señorita Que linda Bienvenidos a todos A la casa del Señor Mire Hay una expectativa Ya comenzaron A llegar delegaciones Ya llegaron Por todo Por todo Marca un antes Y un después Y damos gracias Al Señor Porque él ha sido fiel Y lo podemos hacer Libre de costo Para que todos Los que han estado Llamando Sepan Que venga Y disfrute Y como muy bien Dijo la pastora Elisa Vamos a tener Una diferencia Porque vienen pastores De otros países Y quieren Estar cerquita Y nosotros Pues le vamos a conceder Esos primeros asientos ¿Verdad? En la medida que podamos Que lleguen tempranito ¿Verdad? Para atenderles Gracias al Ministerio De protocolo Gracias a todos Los que se han añadido Para estar trabajando Estos tres días Van a ser Tres días maravillosos Yo sé que el viernes En la noche será Alaba Santo Empezamos a las 5 y 30 Y vamos a ser puntuales Porque queremos dar La oportunidad A los ministros Que van a traer la palabra Que puedan hablar Esa palabra Amén Y damos gracias a Dios Por todos Y cada uno de ustedes También Quiero agradecer De todo corazón Al Ministerio de Seguridad De la Casa Porque ellos también Se cargan de los transportes Y todas esas cosas De buscar y traer A los hermanos Es un aplauso Los intercesores Todo el mundo está trabajando Y el que no sepa Donde trabajar Pregunte Que le buscamos Donde va a trabajar Gloria a Dios Aleluya Bueno También queremos cubrir En oración Lo incluimos Pero es bueno Que sepan Que estaba incluido A todos los enfermos Hermanos El papá de Amner Pues partió con el Señor Pero un guerrero Que tuvo una victoria 96 años Y se fue adorando A Dios Que belleza ¿Verdad? Que lindo Eso es algo maravilloso Porque de hecho Nosotros sabemos Que está establecido Por Dios Que el hombre Se muera Porque lo único requisito Para morir Es estar vivo Es estar vivo ¿Verdad? Eso ustedes Es una revelación De Dios Para todos Pero estar listos Que los abuelos lleguen No, no, no Que marcará Que marcará A cada uno De manera individual Pero nos marcará Como colectivo Como una comunidad De fe Como una Con oración Señor Que hemos hecho Para que tú Nos puedas hablar Y tomemos la dirección En el mundo espiritual Y se puede establecer En lo natural Señor Gracias te damos Padre Por todos Y cada uno De los ministros Pastores Líderes Profetas Apóstoles Que tú traes En bien Señor Tú los traes Bien Porque nada menos Y nada más Que vienen Acompañados Por ti Señor Porque tú No los has Abandonado Gracias Padre Porque cada uno De los vuelos Que está destinado Para traer A tus hijos Llegan en hora Llegan a la hora Pautada En la agenda Señor Te pedimos En el nombre De Jesús Que cada uno De los que tiene Programado Llegar a Puerto Rico Lleguen bien En buen estado De salud Y se va Más que Bendecido En el nombre Y por la sangre De Jesús Gracias Padre Porque preparamos Desde ya Hemos preparado Nuestros corazones Nuestro espíritu Para recibir Algo nuevo Algo fresco Porque vamos Sumergidos En tu presencia Y todos los que Conmigo están En acuerdo Dicen Amén Muchas gracias Muchas gracias Pastora Zulema Pueden tomar Asiento Esto no es lo que Yo voy a predicar Creo Siéntese hermano Si Pero el Señor Me ha estado inquietando Desde el lunes Que estuvimos acá Que quiero decirle Que el lunes Tuvimos un servicio De oración Sin precedentes Fue tan Tan tangible La presencia Del Señor Tan extraordinario Lo que Dios hizo Realmente Estamos viviendo Un tiempo Y el Señor Decía que se abrió Un portal Ya Y nosotros Estamos confiados Que estamos En el mejor tiempo De la iglesia Y que no importa Lo que nuestros ojos Estén viendo O escuchando Nosotros le vamos A seguir creyendo A Dios Pero Este pero Que digo Es porque El apóstol Pablo Nos advierte De este tiempo Y esto Se lo hago saber A los que nos están Siguiendo a través De las redes Y la televisión Vivimos Un tiempo Final Yo creo Que Cristo viene Yo lo creo Lo dice la Biblia Pero en este tiempo Estamos viendo Muchas personas Apostatar De la fe Y muchos Pensarán Que apostatar De la fe Entre otras cosas Recuerden Dejar De tener fe Pero también Llamar Las cosas Por las cuales Creyeron En un tiempo Y le fueron De bendición Decirle Que ya no están No son relevantes Y que yo no son No se deben hacer Vamos a ver Ministros Bien reconocidos Gente Que en alguna oportunidad Usted se sentó A sus pies Para escuchar Tristemente Tristemente Caer En esta apostasía Nos ayuda El Señor A mantener Nuestra mirada Puesta en Él Y en la palabra Porque no se trata De lo que yo pueda Pensar Es lo que dice La palabra Y como una iglesia Punta de lanza A las naciones Es mi deber Y mi responsabilidad Advertirles Que no se dejen Llevar Por cualquier Estratagema De doctrina En Mateo 24 Dice la palabra Que si estos días No fueran acortados Ninguno sería salvo Así de fuerte Así de fuerte Va a ser Todo este Este espíritu Contrario De ahí Es que nosotros Insistimos En buscar Al Señor En orar En tener Comunión con Dios En practicar Lo que dice La Biblia Que debemos hacer Sin cesar Que es la oración La lectura De la Biblia Asistir a la iglesia Porque usted Es carnada Fácil Si usted deja De presentarse En la casa Del Señor Porque lo ven Es como esa ovejita Que se perdió Que se fue para allá Y el enemigo El lobo Como Lo engaña Y lo hace pedazos Fue hermoso Lo que vivimos El lunes Pero el Señor Nos recalcaba Esto Y quiero que vayamos A segunda De Timoteo Capítulo 3 Bueno Todo el Segunda De Timoteo Es un libro Espectacular Verso 2 Perdón Vamos al verso 2 1 y 2 Dice Tú pues hijo mío Le está hablando A Timoteo Pero también Nos está hablando A nosotros Esfuérzate En la gracia Que es en Cristo Jesús Lo que has oído De mí Ante muchos testigos Esto encarga A hombres Fieles Que sean idóneos Para enseñar También A otros Y luego Y luego vamos Al capítulo 3 Dice También debes Saber esto Que los Postreros Días Vendrán Tiempos Peligrosos Peligrosos Cuando habla Habla peligro Usted tiene que Como que Ponerse en alerta ¿Verdad? Atento Porque habrá Hombres amadores De sí mismos Avaros Vanagloriosos Soberbios Blasfemos Desobedientes A los padres ¿Cuál es padre? Aquí también habla De los padres naturales Y también los padres espirituales Hermano Ingratos ¿Acaso usted ha visto Alguna ingratitud En estos tiempos? Impíos Sin afecto Natural Implacables Calumniadores Mire todos los peligros Del último tiempo Intemperantes Crueles Aburrecedores De lo bueno Traidores Impetuosos Infatuados Amadores De los deleites Más que de Dios Que tendrán Apariencia De piedad Pero negarán La eficacia De ella A estos Evita Verso 7 Están siempre Aprendiendo Y nunca Pueden llegar Al conocimiento De la verdad Capítulo 4 Te encarezco No perdón Verso 14 Verso 14 Del capítulo 3 Porque no lo voy a leer Completo Pero después Usted lo lee Pero persiste tú En lo que has Aprendido Y persuadido Sabiendo De quien Has aprendido Y que desde La niñez Has sabido Las sagradas Escrituras Las cuales Te pueden hacer Sabio Para salvación Por la fe Que es en Cristo Jesús Verso 16 Uno de los versos Que nos enseña Desde que nos convertimos Toda la escritura Es Inspirada Por Dios Y que hace Útil Para enseñar Para redarguir Para corregir Para instruir En justicia Para que A fin de que El hombre de Dios Sea perfecto Enteramente preparado Para toda buena obra ¿Cuál es nuestro Referente? La Biblia Diga conmigo La palabra de Dios Muy bien Luego dice Te encarezco Delante de Dios Y del Señor Jesucristo Que juzgará A los vivos Y a los muertos En su manifestación En su reino Que prediques La palabra Que instes A tiempo Y fuera de tiempo Redarguye Reprende Exhorta Con toda paciencia Y doctrina Porque vendrá Tiempo Cuando no Sufrirán La sana Doctrina Sino que Teniendo Comezón De oír Buscando Siempre Nuevas Revelaciones Y cosas Así extrañas Se amontonarán Maestros Conforme A su propia Concupiscencia No dice Conforme a la palabra Concupiscencia Es conforme A lo que ellos Quieren Creen Y sienten Serio Y apartarán De la verdad Del oído Y se volverán A las fábulas Pero tú Sé sobrio En todo Aleluya No hay mucho amén Pero esta es la palabra Soporta las aflicciones Haz obra De evangelista Cumple Tu Ministerio Verso 8 Por lo demás Me está guardada La corona justicia La cual me dará El señor Juez justo En aquel día Y no solo a mí Sino también A todos los que aman Su venida Con esto Quiero decirles Que hay un nuevo Nueva corriente Que se llama Los reformados Esto entre otros Tan tan reformados Que ya no creen En ungir Ya no creen En la santa cena Ya no creen En orar Ya no creen En ayunar Ya no creen En nada No creen En el ministerio De la mujer O sea Están invalidando La mitad De la biblia Y muchos Han quemado Hasta sus libros No creen En ofrendar No creen En diezmar Cuando En el nuevo testamento Que está todo esto ¿Cuántos lo sabían? Nosotros Tenemos que seguir La doctrina De la palabra Dios ha sido Fiel Y justo Con cada uno De nosotros Cuidado De apartar Su mirada Del verdadero Del blanco De la soberana vocación Que es Cristo Cuidado De atender Cosas que Lo pueden hacer Usted Errar Del blanco Solo Cristo salva Y fuera de él No hay otro ¿Cuántos dicen amén? Así que quería ¿Verdad? Porque estamos viendo Todas estas corrientes Y nosotros tenemos Que miren Lo que hemos creído Persistir Cristo nos libró De la muerte Y del pecado Y como decía El pastor El lunes Orando Pastor Edgardo Me gustaba mucho Cuando él citaba Esa Biblia Cuando dice Que nos trasladó Del reino De las tinieblas Al reino De la luz Fuimos trasladados Y ahora Debemos ser agradecidos Con él Por todo lo que Él ha hecho Y va a seguir haciendo Amén Eso era todo No quiero Póngase de pie Vamos a adorar Al Señor Para entrar rápidamente En la palabra Y es tiempo De amarnos De querernos De seguir Hacia adelante Con una expectativa Aleluya Pues creo que esta noche Llegan otros hermanos Mañana vienen otros El viernes Hermano Esto va a estar buenísimo Usted no se quede Por nada Reprenda la enfermedad Yo le voy a hacer Este chistecito No es un chiste Muy agradable Pero yo tengo Una perrita Yo tengo cinco perros Yo soy animal lover Y mami tiene uno También este tamaño Bien bello Y tengo una perrita Que se llama Rubí Y es grandecita Me dio un empujón Que me tiró al piso Y yo tenía en la mano Hablando con Pastor Rafa Y en la otra Detelgente Porque también estaba Haciendo algunas cositas En mi casa Y me dio por aquí Y me cogí Desprevenida Y caí de rodillas Y dije Wow Y la miré Y ella me miró Como que perdón Porque es un poquito Clumsy Pero ya Nada Nada roto Nada Todo machucado Pero todo bien Gloria a Dios Estamos contentos Le digo Pues si me ves Tú sabes Estoy bien Yo dije El enemigo se cree Vamos para adelante Hermano Siempre Yo me reía Yo decía Esta perrita Es la cosa tremenda Mañana viene mi hija Yo estoy feliz Porque vienen todos Mis hijos Mis nietos Aleluya Aleluya Estamos contentos Mi hija me dice Mami Hay una expectativa De la iglesia Hacienda antigua De allá De la Florida De allá De San Claude Viene una delegación Grandísima O sea La gente El pastor Guillermo López Estaba hoy También Vino con unos hermanos Hermano Yo le digo Yo le digo a usted Por nada Usted se puede quedar Que nadie le cuente Porque Dios Se va a glorificar De una manera Sumamente especial Ya empezó El domingo Empezó nuestro cap ¿Cuántos saben Que el domingo Empezó el cap? Claro que sí Así que vamos a orar Le voy a pedir A la pastora Victoria Aleluya Que ella pase por aquí Y nos presente en oración Porque vamos a honrar a Dios Si de algo estoy agradecida Es de lo que Dios Está haciendo Recuerde Que tenemos las camisetas Del cap Para este sábado Que usted se las puede poner Bien bonitas Y están en la Ahí está el modelo Esta es la de nena Es súper cómoda Y la de nene Amén Aquí está Y tenemos también La que dice My pride is Christ Que está haciendo Una revolución Tremendo Bella Bella Y tener modelo Aquí está Gloria a Dios Así que adelante Pastora Orando por las ofrendas Dice la palabra Lucas 638 Dad y se os dará Medida buena Apretada Remesida Que rebosará En su regazo Con la misma medida Que le damos al Señor De esa misma manera Le vamos a dar Y en esta noche Hoy le vamos a ofrendar Con todo el corazón En agradecimiento Por todo lo que ya Él hizo Celebramos ya Lo que Él hizo En el cablo Que hizo el fin de semana Ya estamos celebrando De antemano Así que Ore junto conmigo En esta hora Padre Te damos gracias Gracias por el privilegio Que tú nos das En esta hora De adorarte Con nuestros diezmos Y nuestras ofrendas Lo hacemos Con un corazón Agradecido Porque de lo que Recibimos de tu mano De eso mismo Te damos Señor Declaramos multiplicación En estas ofrendas Declaramos bendición Señor Y que tú amas Y bendices Al dador alegre Así que pase con gozo Y con alegría Creyendo Que lo que Dios Ha prometido Él lo cumplirá En el nombre de Jesús Y si usted lo cree Conmigo Dice un fuerte Sea más que bendecidos Por ti Todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza Tú me das Nada es imposible Por ti Los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré Por fe Nada es imposible No viviré Por lo que veo No viviré Por lo que siento Yo sé que aquí Conmigo estás Yo sé que Tú eres Grande Dios Por ti Todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza Tú me das Nada es imposible Por ti Los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré Por fe Nada es imposible Nada es imposible Nada es imposible No viviré No viviré Por lo que veo No viviré Por lo que siento Yo sé que aquí Y conmigo estás Y conmigo estás Y conmigo estás Yo sé que Tú eres Grande Dios Por ti Por ti Por ti Todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza Tú me das Nada es imposible Por ti Los ojos se abren Cadenas son rotas Y yo viviré Y yo viviré Por fe Nada es imposible Yo creo en ti 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 Cristo Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Porque todo lo puedo Todo es posible Y la fuerza tú me das Nada es imposible Por ti los ojos se abren Cadenas son rosas Y yo viviré por fe Nada es imposible Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti, oh, creo Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti, oh, te creo Creo en ti, creo en ti, Cristo Creo en ti, creo en ti No importa lo que veas Creo en ti, creo en ti Pienso tus palabras Tengo tus promesas Creo en ti, creo en ti Te creo, te creo Te creo, te creo Creo en ti, creo en ti Cristo Creo en ti, creo en ti Creo en ti, creo en ti Cristo Aleluya Adora, 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 adora Aleluya Aleluya Ay, qué bueno Gracias Jesús Me acaba de escribir uno de nuestros hijos Apóstol Héctor Acevedo y Lili Ya están aquí también Gloria a Dios de Arizona Hermano, esta es una fiesta grande La fiesta grande de la casa Gloria al Señor Aleluya Aleluya Dele gloria al Señor Espíritu Santo, gracias Oh, aleluya Oh, aleluya Hay una unción Aquí Cayendo sobre mí Llenándome Contaseando mi ser Aleluya Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder del Espíritu Santo Mi vida Mi vida Nunca más Será igual Mi espíritu y mi alma Se están llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Mi vida Nunca más Será Será Igual Hay una unción Aquí Cayendo Cayendo sobre mí Llenándome Llenándome Saciando mi ser Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Mi vida Nunca más Mi vida Nunca más Será Igual Adórale Mi espíritu y mi alma Se está llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Mi vida Nunca más Mi vida Nunca más Nunca más Mi espíritu y mi alma Mi espíritu y mi alma Se está llenando Se está llenando Con el poder Del Espíritu Santo Mi vida Nunca más Será Igual Una vez más Hay una unción Creado hermano Allá en su hogar es igual Allá en su hogar es igual Obre mí Llenándome Sanciando mi ser Hay una unción Hay una unción Aquí Cayendo sobre mí, llenándome, saciándome mi ser. Mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual, mi espíritu y mi alma se está llenando con el poder del Espíritu Santo. Mi vida nunca más será igual, mi vida nunca más será igual. Pastor hablaba de gratitud, que nunca vas a olvidar todo lo bien que Dios ha hecho en tu vida. Igual yo, hermano, hay que ser agradecidos al Señor. Aleluya. Espíritu Santo. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Mis manos levantaré y su gloria tocaré. Algo está cayendo aquí, es tan fuerte sobre mí. Oh Espíritu Santo, mis manos levantaré y su gloria tocaré. Está cayendo aquí, está cayendo. Oye, Julio, su gloria sobre mí. Seca, mamá. Sanando heridas. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Oh, 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 oh. Está cayendo. Está cayendo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo. Está cayendo, está cayendo, está cayendo. Su gloria sobre mí. Ese le. Sanando heridas, levantando al caído, su gloria está aquí. Oh, oh, oh. Y está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Una vez más díselo Está cayendo Su gloria sobre mí Sanando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Algo está cayendo aquí Es tan fuerte sobre mí Su gloria Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Y su gloria tocaré Repítalo, algo está Algo está cayendo aquí Mis manos levantaré Y su gloria tocaré Aleluya Aleluya Está cayendo Su gloria sobre mí Señor, queremos saturar este santuario con adoración Con alabanza Con alabanza Creando la atmósfera perfecta, precisa para ti Señor Su gloria está aquí Oh, se está cayendo Está cayendo Su gloria sobre mí Oh, su gloria sobre mí Están dando heridas Están dando heridas Levantando al caído Su gloria está aquí Gracias Jesús Aleluya Gracias Señor Dele gloria al Señor Porque nosotros le adoramos Y se hace presente Aleluya Tome asiento Voy a ser breve Pero quiero compartir Siguiendo verdad No dejes que nadie robe tu cosecha Y vamos a ir a Génesis 26 Y compartir un ratito acá Con esta palabra poderosa Gloria a Dios Porque hoy hemos adorado Y orado Que bello ¿Verdad? Todo el cansancio Todo se fue en el nombre De Jesús Y Génesis 26 12 Dice la palabra del Señor Y sembró Isaac Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó aquel año Ciento por uno Y le bendijo Jehová Y sigue diciendo El varón El varón se enriqueció Y fue prosperado Y se engrandeció Hasta hacerse muy poderoso Tuvo hato de ovejas Hato de vacas Mucha labranza Y los filisteos Y los filisteos Le tuvieron envidia El Señor añada bendición y salud A nuestras vidas A través de su palabra Siempre que Dios comienza a bendecir A un hijo El filisteo tendrá envidia Hello Siempre que Dios comience A bendecir tu familia Tu matrimonio Lo que tocas Lo que emprende Lo que hagas Hasta tu forma de hablar Levantará En el que es filisteo Que este viene siendo Los enemigos del Señor Va a levantar siempre Como tú sabes Aquí dice envidia Yo no le puedo cambiar eso ¿Verdad? Pero las bendiciones Vienen marcadas Por la gracia de Dios Pero que seamos bendecidos No quiere decir Que no hay que ponerle esfuerzo A esas bendiciones Muchos piensan que Dios Da la palabra bendición Y luego hay que esperar Que sucedan las cosas Como por obra de arte No es así ¿Qué dice la Biblia? Que sembró Isaac En aquella tierra ¿Cuál tierra? En un año difícil En un año de problemas En un año de malas noticias En una tierra Que aparentaba Aparentaba no dar nada Pero Isaac Tuvo fe ¿Y qué hizo? Sembró Aleluya Y dice que el fruto Fue cuánto? El año próximo O el mismo año ¿Qué dice? Yo estoy creyendo Por cosas extraordinarias En tu vida Para este tiempo Yo estoy creyendo Por cosas extraordinarias En nuestras vidas Para este tiempo No es para otro año Es para este año Gloria a Dios Lo dice la Biblia Yo lo creo Hay tres verbos aquí Que son la esencia De una vida de creyente Isaac sembró Sembró Diga conmigo Sembró Luego dice Cosechó Alaba Porque toda siembra Tiene cosecha Y luego dice Y lo bendijo Dios Alaba Gloria a Dios La bendición de Dios Es la palabra Que cubre Todos nuestros actos La bendición de Dios Es la que enriquece Y no añade tristeza Con ella Yo no estoy hablando De bienes materiales Yo estoy hablando De términos general Cubre tu casa Cubre tu familia Cubre los tuyos Cubre tu entorno Esa es la bendición De Dios Las promesas de Dios No estoy hablando Solamente De las cosas materiales Porque hay gente Tan y tan pobre Que lo único Que tiene dinero Usted entiende eso ¿Verdad? Hay gente Tan y tan pobre Que le sobran Los dineros Pero son tan infelices Pero tú tienes algo Aleluya Que es mucho más grande Que una cuenta De cheques Gordísima Tú tienes la paz De Dios Que sobrepasa Todo entendimiento Tú y yo Tenemos algo Que cuando ponemos Nuestra cabecita En la almohada Eso Mano querido En paz me acostaré Y así mismo dormiré Porque solo tú Jehová Me haces vivir confiado Dios nos ha dado No solamente La bendición De que donde quiera Que nos paremos Lo que toquemos Dios lo va a bendecir Si no nos ha dado Esa paz Que como dice la palabra Herido fue Por nuestras rebeliones Molido por nuestros pecados Isaías 53 5 El castigo De nuestra paz Él sufrió Un castigo Para que tú y yo Podamos Vivir en el Shalom Aleluya El castigo De nuestra paz Él pagó Un precio Por esa paz Que tú y yo Tenemos Que porque Él vive Yo no tengo Temor al mañana Porque Él vive Se puede levantar Las guerras Que se levanten Porque el Señor Nos dijo Oirán de guerra Hay rumores de guerra Pero tengamos paz No se trata De yo cambiar el mundo Se trata Que Dios me cambió A mí Para enfrentar El mundo Levante su manita Dele gloria a Dios Dios te cambió A ti Tu mentalidad Para cambiar No solamente Tu vida Esa metanoía Ese cambio De mente Que es el arrepentimiento Para que podamos Enfrentar Cualquiera Hermano Porque si no Tuviéramos a Cristo Ante todas estas noticias Que vienen De una vez Estaríamos todos Desajustados emocionalmente Como se está viendo Que la sociedad Se está desajustando Hay una enfermedad Mental La gente necesita A Cristo Para estar centrado Para estar conectado Y para saber Que esas noticias Ya las leímos En la Biblia Y él nos dijo No se tulbe Vuestro corazón Créete en Dios Cré también En mí Aleluya Su nombre Gloria Es bendición De Dios Cuando siembran Y cuando entienden Que es el tiempo De Dios De sembrar Marcos 4 Como prediqué El domingo El sembrador Salió a sembrar No podemos negar Que el mayor sembrador Se llama Dios Como pastora Dios entregó A su hijo Y para que la semilla Germine Tiene que morir Para poder Hoy Dios Tener todos los hijos Que tiene A nivel De todos De estos siglos Sabe lo que tuvo que hacer Entregar Su unigénito Entregarlo Estuvo en la tierra Tres días Tuvo que morir Pero que bueno Que resucitó Y juntamente Con él Nos resucitó A todos aquellos Que hemos creído En él Era necesario Que lo que él Había establecido Desde Génesis Se cumpliese Aún en la vida De Jesús Su hijo amado Toda nuestra existencia Debe estar marcado Siempre por ese ciclo De siembra y cosecha Hay gente Que no espera La cosecha Que se adelanta Primero porque siembran Pero no tienen La capacidad De creer Que va a haber Una cosecha Ahí tú invalidas Tú Cosecha No puedes invalidarla Tienes que creer Que lo que Dios dijo Viene Que lo que Esa oración Que hiciste Esa palabra Que entregaste Esa ofrenda Que diste Viene cosecha Aleluya Aleluya Hay mucha gente Que es muy buena Sembrando Pero terminan Apartándose De la tierra En la cual Sembraron Esta es la finca La preparé Sembré La semilla Los plátanos Lo que sea Y vengo Y me voy ¿Quién va a cosechar eso? No seré yo Porque ya no estoy ahí Ay, 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 ay Pero que dices Salmo 1 Pónmelo ahí hija Salmo 1 Salmo 1, 1 Bueno Yo lo sé Pero quiero que Bienaventurado Bienaventurado el varón Que no anduvo En consejo de malos Que te apartan Del terreno Ni estuvo en camino De pecadores Ni en silla De encarnecedores Se ha sentado Sino que en la ley De Jehová Está su delicia Y en su ley Medita ¿Cuándo? De día y de noche Y luego dice Será como árbol Plantado Junto a corrientes De aguas Que sabe esperar El fruto ¿Cuánto tiempo Llevas esperando algo? ¿Cuánto tiempo Llevas esperando? Pastores que no me ven Te van a ver Que quiero esa posición Te van a posicionar En el tiempo de Dios Dios está preparando Todo para ti Aleluya Que da su fruto En su tiempo ¿Crees que nadie Ha visto que estás ahí? ¿Sabe lo que dice la Biblia? Que tú eres señalado También entre 10 mil Como lo fue él Yo supo estar En una iglesia En Manás Corozal es aquello Pablo Manás Corozal Naranjito Bueno el nombre Nada más Manás Eso suena bien ¿Verdad? Donde habían Más de 300 personas En una iglesia Estaban apiñados Una iglesia Disípulos de Cristo En Manás Y fuimos Mi esposo y yo Nos sentamos En una esquinita Conseguimos Asiento de milagro Y ver un predicador Llamado Ronald Short Con manga corta Americano Manga corta Siempre usó Porque decía Que aquí hacía Mucho calor Y es verdad Caminar Hasta el centro Del pasillo Y señalarnos Y darnos Una palabra profética Yo no era de allí Mi esposo y yo Fuimos Porque nos habían Dicho Que era un buen Predicador Nosotros No éramos pastores Todavía Y Dios Entre toda esa multitud A quien único Le habló Fue a Pablo Y a mí ¿Te acuerdas Pastor? Hermano Cuando es tu tiempo No hay nadie Repito No hay nadie Dile que está a tu lado Cuando es tu tiempo Dios no se equivoca Hermano Tu tiempo Tienes que aprender A esperar en el Señor No todos van a ser pastores No todos van a ser evangelistas No todos van a ser este maestro No todos van a cantar No todos van a ser diáconos Pero todos van a poder servir En alguna área En la iglesia En el cuerpo de Cristo Yo tengo que testificar Pipino está por ahí ¿Verdad? Hoy lo tienen en la puerta ¿Sabes cuánto? Está en protocolo ¿Cuántos conocen Que Pipino Sufrió unas cuantas situaciones De salud Recientemente A mí me llamaron Del hospital Porque no podía Prácticamente vivir Estaba Totalmente Como inconsciente Ahí está Francia Y yo empecé a hablarle Y él empezó a responder Poco a poco El lunes Pipino Se fue con los caminantes Y dio Cinco vueltas Dios seis Dios seis Vuelta El pato me corrí Dios seis Vuelta Hermano Pipino Es un vivo Milagro Del Señor Es un vivo Milagro De que Él ha sido Persistente Y se ha mantenido En lo que Dios Le ha hablado Y esperado Aleluya Esa cosecha Le está cosechando Salud Está cosechando Nueva fuerza Está cosechando Bendición Eso es lo que Dios Está haciendo Aleluya Usted tiene que ser Persistente Usted continúe Usted va a ver Su familia venir Usted va a ver A sus hijos venir Usted va a ver Una transformación En su vida Todo lo que está Desalineado Dios lo va a alinear Aleluya Porque dice la palabra Que Él va a poner Tus pies sobre peña Va a enderezar Tus pasos Y va a poner En ti un cántico Nuevo Es un proceso Pero muchos Abortan El proceso Serás como árbol Plantado Serás como árbol Plantado Dios sabe Plantar las cosas Pero también Hay un tiempo De siembra Y hay un tiempo De cosecha Mira lo que dice Serás como árbol Plantado Que da su fruto Antes de tiempo En su tiempo Dígale que está A su lado Es en el tiempo Del Señor Cuántos salieron Corriendo Antes del tiempo Cuántos no pudieron Esperar Cuántos no pudieron Resistir Da su fruto En su tiempo Y su hoja No cae Y ahí está La palabra Hay gente Que no le gusta Esa palabra Pero ahí está La palabra Ahí está La palabra Y todo Diga conmigo Todo Lo que hace Prosperará Te voy a tomar De ejemplo Yedma Yedma dice Que tiene La columna Es curioso Aquí se oró Por ella Y yo estoy Confiada En esa oración Y yo sé Que ella también Una persona Con una condición Como la que ella tiene Supuestamente ¿Verdad? Estamos creyendo Toca la batería De esa manera Si fuera otras Decían No yo no puedo Tocar la batería Porque yo tengo La columna Con problemas Hermano Cuando yo la veo A ella tocar la batería Yo me quedo como que Wow Denle un aplauso Al Señor Hermano Ella está En la cosecha Ella está En la cosecha Y pronto Pronto El milagro Se desata Totalmente Porque ella Está insistiendo Y persistiendo Y está plantada Está plantada Es cabasaya Tú persiste Tú insiste Que viene una cosecha Porque está sembrando Con lágrimas Está sembrando En dolor Está sembrando Por encima De tu fuerza Oh gloria a Dios Y Dios está viendo eso Y Dios está viendo eso Aleluya Eso va a tener cosecha Gloria a Dios Aleluya Hay gente Que no resiste Hay que saber Que entre la siembra Y la cosecha Hay un tiempo Da su fruto A su tiempo Oh Aleluya Pero el que tiene El que ha sembrado Tiene una expectativa De que viene el fruto De que va a haber cosecha Aleluya Pero el que no siembra Ni hace nada Pues que puede esperar Si no hace nada Ay Gloria a Dios Hay que saber Que entre la siembra Y la cosecha Existe un tiempo Que puede pasar Muchas cosas Ahí es donde Muchos no tienen Carácter Para esperar Usted sabe Que Isaac Estaba sembrando En una tierra Ajena Usted sabe Que Isaac Estaba sembrando En tierra De enemigo Pero era tierra Donde él estaba Así que él aprovechó Y sembró En la tierra Que le dijeron Que no debía Y donde no se supone Que había fruto Pero como la bendición La cargaba Isaac Es lo que te tengo Que decir La bendición Que está sobre ti Es la que abre El terreno La bendición Que está sobre ti Es la que hace Que los áridos Aleluya Comienza a producir Donde tú te metas Con la bendición De Dios Todo se va a desatar Otros no tienen éxito Pero tú tendrás éxito Porque tú cargas Bendición Tú llevas bendición Cuando tú llegas A un lugar Aleluya Es que llegó El Señor A través de ti Después usted lee Con calma Después usted lee Con calma Esa palabra Y sembró Isaac en aquella tierra Y cosechó Aquel mismo año Yo no sé Si fue que se adelantó La cosecha Yo lo que sé Que él sembró En el mismo año Y el mismo año Cosechó Aleluya Aleluya Oh gloria Dios Santo Y cosechó Aquel año El ciento por uno Cuando se cosecha El ciento por uno Cuando está la bendición De Dios Cuando está la bendición De Dios Y después sigue Diciéndole Al otra vez Verso 13 El varón Por aquella cosecha ¿Qué le pasó? Se en No le oigo Se enriqueció Dígale varón Lo que te espera Es grande Pero si es varona Le dice varona También Tú sabes Lo que te espera Es grande Lo que te espera Es grande Lo que te espera Es grande Se enriqueció Y fue prosperado Y se engrandeció Dijo Abimelec A Isaac Apártate de nosotros Porque mucho más poderoso Que nosotros Te has hecho Oh my God Alguien va a decirte ¿Qué es lo que está pasando Con la iglesia de Cristo? Dios la está engrandeciendo Dios la está bendiciendo Y es la única institución De integridad Donde no tiene Y no puede haber pecado Ni corrupción Ni nada Hermano La bendición de Dios Va a estar ahí Siempre en tu vida Gloria a Dios Si alguien ha decidido En este tiempo Sembrar Tiempo Sembrar Palabras Sembrar finanzas Sembrar esfuerzo No permitas Que ningún ladrón Te robe La bendición Hay gente Que deja de sembrar Hay gente Que logró sembrar Y perseveró Para cosechar Y está disfrutando Del tiempo De la cosecha Pero se olvidan Que la clave De la bendición De Dios Es seguir Sembrando Y cosechando Sembrando Y cosechando Escuché hoy Que Puerto Rico Tiene que volver A sembrar Porque dependemos De lo que se importa Pero en otros países Ya no están sembrando Entonces le están diciendo A Puerto Rico Fíjense Que cosa maravillosa Que predicamos El domingo Aquí de siembra Le están diciendo A los puertorriqueños Hagan sus vueltos caseros Comiencen a sembrar Y que le dijo Dios Hay que sembrar Levante la mano Y glorifica al Señor Gloria a Dios Por los que aman la tierra Y que le gusta sembrar Porque aquí me trajeron Unos plátanos El otro día Hermano Que es una cosa Impresionante Gloria a Dios Por los que sembran Gloria a Dios La bendición de Dios Es la que enriquece Hay muchos Que están disfrutando De la cosecha Porque han sido Buenos servidores Lastimosamente Esa cosecha También Se puede terminar Si no sigue sembrando Hay que seguir sembrando No podemos quedarnos Simplemente observando Aquella cosecha Que algún día tuvimos Así Isaac Se fue Bendiciendo Dios Lo hizo tan rico Y tan poderoso Y Dios Te va a bendecir Pero no te olvides De Dios Hay un texto Que dice No me des riqueza Ni tampoco pobreza Porque no me olvides De ti Aprende a vivir Con la bendición De Dios Con todo lo que Él te va a entregar Con todo lo que Él te va a dar Este fin de semana Nosotros vamos A tener una cosecha Espectacular Porque hemos sembrado Estos seis Siete meses Ahora Oración Ayuno Fe Palabra Profética Hemos creído Yo sé que algo grande Dios va a hacer ¿Cuántos están confiados? No nos asustemos De repente Con la bendición Que viene Yo no sé Pero hay gente Que está como Como hay un sonido Como que dice Algo grande Viene Hay un sonido Que precede Como verdad La Biblia habla De los dromedarios Hacen ruido Que no vienen Es otra cosa Que los camellos Que tienen doble Doble joroba Usted sabía Que los dromedarios Son los cabellos De dos Camellos Camellos De doble Joroba No es la de una Es la de los dos O sea Que vienen Cargadísimos De bendición Wow Isaac se fue De aquel lugar Y acampó En el valle De querar Donde se quedó A vivir Y sabe Que hizo Abrió los pozos De agua Que habían sido Cavados En el tiempo De Abraham Su padre Y que los filisteos Habían tapado Después de su muerte Y le puso Los mismos Nombres Que su padre Usted sabe Lo que eso significa Honrar La memoria De su Mentor No creas Que tu pozo Va a tener agua Si quieres Reabrir Los pozos Pero no quieres Honrar Quien los abrió Inicialmente Santo Ahí lo dice Y los llamó Por los nombres Que su padre Los había Llamado Le puso Los mismos Nombres Y mientras Estaban cavando Encontraron Un manantial Pero los pastores De querar Discutieron Acaloradamente Con los pastores De Isaac Alegando Que el agua Era de ellos Por eso Isaac Llamó Ese pozo Pleito Porque habían Peleado Con él Pero no se Quedó así Él siguió Cavando Y siguió Cavando Siguió Abriendo Otros pozos Siguió Abriendo Otros pozos Hay mucha palabra Ahí Con el fin De que cada Pozo Que él abrió Por más Que quisieron Finalmente Él se quedó Con la bendición Hay cosas Que parece Que te las han robado Pero no te las Pueden quitar Porque lo que Dios Te da Ningún hombre Te lo puede quitar Hay una bendición Que viene A nombre tuyo Este es el tiempo De siembra De cosecha Yo quiero que tú Te pongas de pie Otro día Seguimos ¿Verdad? Porque eso es una tremenda Palabra Y dice la palabra Mire lo que dice En el verso 24 Es que cuando Dios Ve lo que estás haciendo Verso 24 Verso 22 Mire lo que dice aquí En el verso 22 Así de pie Y se apartó De allí Y abrió Otro pozo Cada vez que abría Un pozo Eso era un problema Y esta vez No se pelearon Y llamó ese nombre Rehobot Y dijo Porque ahora Jehová Nos ha prosperado Y vamos a fructificar En esta tierra Y de allí Subió a Beersheba Y se le apareció Jehová Porque vio Un hombre Persistente Insistente Para volver A abrir los pozos Que su papá Con tanto esfuerzo Había abierto Y aunque el enemigo Los había tapado Él sabía Dónde estaban Y él sabía Cuál era el secreto Y se le apareció Jehová Aquella noche Y le dijo Yo soy el Dios De Abraham Tu papá No temas Porque yo estoy Contigo Te bendeciré Y multiplicaré Tu descendencia Por amor De Abraham Mi siervo Y edificó Allí un altar E invocó El nombre De Jehová Y plantó allí Su tienda Y abrieron allí Los siervos De Jacob De Isaac Un pozo Hermano Si Dios Puede honrar La memoria De Abraham Isaac También la honró Pero no permitió Que los filisteos Les robaran La bendición Siguió insistiendo Tú sigue insistiendo Quizás trataste Y algo no te salió bien Persiste Persiste Porque hay algo Que tiene tu nombre Porque hay algo Que tiene tu nombre Y este será el año Donde vas a cosechar Al ciento No te oigo Ciento Todo el que lo crea Que pase aquí adelante Voy a orar Voy a orar Oh Shakatala ¿Sabe lo que dice la Biblia? Irán andando Y llorando El que lleva La semilla Pero van a regresar Con regocijo Recogiendo Las capillas Boshakata 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 Bendiente Con Ibet Bendiente Con Ibet Shakatabasaya Oh Padre Gracias Señor Porque este será un año Ella no terminará Este año Como lo comenzó Asabasaya Recibe Recibe Vas a ver El fruto De tu siembra En todas las áreas En el nombre de Jesús Tu casa Está en mi mano Oh Rabasekata Boshakata Boshakata En el nombre de Jesús Recibelo Hija Arra Bashanda Wow Toda esta gente Cree Gloria a Dios Luzle Gózate Gracias por sembrar Tu vida En esa cadena Gracias Gracias Boshakata Bashanda Boshakata Bashanda Oh adore al Señor Adore al Señor Que Él está aquí Él está aquí Oh gloria a Dios Lo que ha sembrado Con lágrimas Esfuerzo Trabajo Oración Ofrenda Vas a ver La recompensa Vas a ver La recompensa No pero no No te enojes Sino que sigue 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 Oh gloria a Dios Porque en su tiempo Segaremos Si no Desmayamos Dice el Señor Borra Baxabashanda Gracias Señor Gracias Señor Gracias Señor Bendice a tus hijos Bendice a tu pueblo Bendice a cada uno De mis hermanos Aleluya Aleluya La Biblia lo dice Los que sembraron Con lágrimas Con lágrimas Con regocijo Segarán 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 Oh gloria a Dios Viene ciega Viene ciega Abashanda Pendiente Ahí está la unción De Dios Ahí está la unción De Dios Se está moviendo No digas Que ya Dios Se olvidó Dios no se olvidó Nada Dios te trae Esta noche En esta sencilla Profunda palabra Un recordatorio De que no hay nada Que tú hayas hecho Que Dios No se haya Acordado Él se acuerda Él sabe Él sabe La pastora Puede que no sepa Quizás el hermano No sabe Pero Él sabe Aleluya Padre gracias Por mis hermanos Que han pasado Aquí adelante Gracias Señor Porque ellos Están creyendo Porque este es El año De la siembra En el tiempo Donde nadie cree Que se puede cosechar Ellos van a cosechar Vamos a cosechar Traerás paz Traerás contentamiento Traerás respuesta A peticiones De mucho tiempo Señor En el nombre de Jesús Bendice a tus hijos Declaro nueva fuerza Para seguir sembrando Para seguir cavando Los pozos Para seguir llegando A Rehobot Aleluya Para llegar a Rehobot Anda En el nombre de Jesús Gracias Jesús Espíritu Santo Juan por favor Suba un momentito Juan Rivera Cuando hay una palabra Que se suelta No dejes que nada Te la robe No dejes que la duda Que los filisteos Vengan contra ti Recuerda que lo que Hablamos el domingo Sobre el que roba La palabra Que pasó contigo En términos Generales Así Sin los detalles Pero Que pasó contigo Juan Yo no sé Como es No No prendió Si Bueno Dilo aquí Hace un año Hace un año y medio Apóstol Yo estaba sentado En esa fila Y usted mandó a buscar A Juan Y yo pasé al frente Y usted me dio una palabra Y usted dijo Viene una promoción Y yo recibí esa palabra Recientemente yo estaba Con una canasta En aquel lado Y iba a recoger Y iba a recoger las ofrendas Y usted dijo Juan Pasa al frente Y me dijo usted Hijo Viene una promoción Y yo Inmediatamente Caí en descanso Y el gobierno Es un poco difícil A veces Y se estaban moviendo ¿Verdad? Unos papeles Y La semana pasada El jueves Estando yo Bajando de autoado En un impacto Que estábamos Recibo la llamada Que me habían aprobado A mi sueldo De salario de confianza Un diferencial Así que la palabra Que hace un año y medio Se declaró en esta casa Vino a cumplimiento Gracias a Dios Dios es fiel Apóstol Dios es fiel ¿Y tú crees que eso es todo? ¿Y tú crees que eso es todo? Un hombre que es Un Alto nivel En el gobierno Pero mire Usted lo ve allí Sirviendo con su esposita Con la canastita Con el servidor Haciendo lo que haya que hacer Dios honra eso Porque él es un sembrador De su vida misma Más viene Dice el Señor Te sorprenderás Porque antes de que termine Este año Todavía más Verás Ay, ay, ay Alguien más Lo está creyendo Alguien más Lo está creyendo Alguien más Lo está creyendo Oh, vienen promociones Tantas que tienen Tu nombre Recíbelas Recíbelas Puertas que han estado Cerradas Se abren Se abren ¡Aleluya! Lo importante Que tú tienes Sobre tu vida Un sello Que se llama Bendición Tú eres un Bendito De Dios Tú eres un Bendito De Dios Y tienes que Aprender a Declarar Esa palabra Donde tú Te metes La bendición De Dios Va contigo Donde tú Llegas La bendición Va contigo ¡Aleluya! Vamos Creyendo Mira lo que yo he visto En Pipino Yo te digo La verdad No podías Ni hablar Y yo te oí Mira clarito ¡Aleluya! Sigue Yo no le entendía Cuando llegó aquí Yo era por fe ¡Wow! Que Dios Es que Dios Es fiel Hermano Aquí están Los testimonios ¿Cuántos Tienen un Testimonio De vida? Que Dios Ha hecho Cosas grandes Por supuesto Pues vaya Y haga Lo que tiene Que hacer Dígale A otros Lo que Dios Está haciendo Comparte Esa semilla De vida En el Nombre De Jesús Gracias Padre Un aplauso Al Señor Les amamos Les bendecimos Mira para allá Tu casa Tu casa ¡Aleluya! A su hija La promovieron Y la aumentaron Que se yo Hermano Yo no espero Negativo Yo espero Bendición ¿Cuántos esperan Más bendición? Más bendición Hay que creerle A Dios Hay que creerle A Dios Sean más que bendecidos Estamos contentos De todo Hermano Todo el que pueda Sacar un tiempo De oración En su hogar Su intimidad Presentando el cap Nosotros seguimos orando Porque ellos dependen ¿Verdad? De eso Dice Mira lo que dice La palabra Bendito sea el Dios Y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo ¿Con qué? Gordo Te bendijo Con todo Con todo Con todo Oh Shaka Pendiente Oh Shaka Gracias Jesús Dígalo conmigo Que me bendijo Con toda Bendición Oh Aleluya Inúndanos De tu gloria Inúndanos Les amamos Les bendecimos Recuerda el viernes Tempranito En la casa Del Señor Si alguno No ha ofrendado No se vaya Sin sembrar Y el pueblo De Dios Dice Amén Inúndanos En el pueblo Bendije En el pueblo De tu gloria En el pueblo De tu gloria En el pueblo De tu gloria Gracias por ver el video.